En Apatzingán, sacerdotes y fieles, encabezados por el obispo de la diócesis de ese municipio, Miguel Patiño Velázquez, realizaron una marcha y oración por la paz. La marcha partió desde el monumento a Lázaro Cárdenas, avanzaron por la avenida Constitución de 1814 y luego de pasar por Palacio Municipal, concluyeron dentro de catedral con la celebración de una misa. La marcha fue en silencio y todos los que participaron, vistieron de blanco llevando consigo veladoras encendidas. De manera casi simultánea en Morelia, unas 600 personas a pie, seguidas por unos 150 vehículos, marcharon pidiendo también que haya paz en la entidad. La marcha partió del obelisco a Lázaro Cárdenas, pasó por el centro histórico de Morelia, llegó hasta las Tarascas y culminó en el mismo sitio donde comenzó. Los manifestantes llevaron globos y pancartas en las que se vio la leyenda Queremos Paz. Los manifestantes regresaron al obelisco a Lázaro Cárdenas en silencio y de ahí se dispersaron. No hubo mayores incidentes. Con información de Sandra Sainz y Miguel Estrada, informa Cuásar TV.